El flujo de los recursos que mexicanos residiendo en Estados Unidos que envían a México ha disminuido en un 11.6%. Tan solo en el mes de agosto del 2012 alcanzaron la cifra de 1.895.5 millones de pesos, la cifra más baja desde febrero del 2010. Nos vamos a un aspecto histórico, nuestras remesas han sido per cápita mejores en el pasado que las que son hoy, ¿de acuerdo? Nuestras remesas permitían un mejor nivel de vida para los mexicanos hace 10 años que el nivel de vida que permiten hoy las remesas con un mayor ingreso pero con un menor costo de vida. Especialistas aseguran que esta disminución puede provocar una afectación importante a la economía del país, ya que las remesas representan el segundo ingreso más importante para México después del petróleo y muchas familias viven nada más de estos recursos. En caso de que se agudizara una crisis internacional, en caso de que el desempleo se agudizara, en caso de que hubiera una crisis migratoria por alguna fortaleza en la legislación americana, eso generaría un impacto en las familias. La desaceleración económica, la falta de empleo y las políticas migratorias en el país del norte es lo que principalmente han causado esta disminución. Evidentemente muchos mexicanos están quedando sin empleo, ya sea que se quedan en Estados Unidos sin ingresos o que se están regresando a México y básicamente en eso estriba la caída del envío remesas. José Luis vivió en Los Ángeles los últimos seis años, fue deportado a Tijuana y dice que cada vez era más difícil apoyar a su familia que reside en el Distrito Federal. A veces mandaba 500, 800, 200, 100 y a mí prácticamente no me quedaba mucho, si acaso 100 o 50 dólares. Pero como te voy a repetir, en los trabajos cuando los tienes no son seguros. Las condiciones económicas han ido cambiando y el comportamiento de la migración ocasiona ahora que los que enviaban remesas a nuestro país y que fueron deportados hoy tengan que recibir dinero de sus familiares en Estados Unidos. La dificultad que los familiares de allá tienen justamente para apoyar a los migrantes que están aquí, algunos sí pueden apoyarlos y otros ya no. Entonces el migrante que trabajó durante años allá, ahorita necesita recibir dinero, muchas veces de sus hijos, de su esposa o de sus amigos. Los análisis económicos indican que la situación puede ser más grave y que las cifras de remesas de Estados Unidos que alcanzaron 22 mil 802 millones de dólares en el 2011 disminuyen dramáticamente en este año. En Tijuana, con imágenes de Roberto del Ángel, Jorge Fregoso, en síntesis.